¡Suscríbete al canal! Te amo más, mi amor Yo solo quería decirte que... Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailé hasta el amanecer, como debe ser Y yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailé hasta el amanecer, como debe ser Yo que decía que no me iba a enamorar Y apareciste cuando menos lo esperaba Me confesaste que también tenía sana Y yo te di, te di, te di, te di Ahora soy el dueño de tu cama Empezamos en la noche y terminamos en la mañana Me enamoraste y solo estoy para ti Yo me enamoré de ti, me ilusioné por ti, por ti Y te declaro que estoy loco por ti Escápate conmigo, vete aquí conmigo Te gusta el peligro, eso es lo que me gusta de ti Me matenigo, eres mi princesa total Y en mi cabeza estoy enamorado de ti Tu cuerpo me descontrola, me picando pelo con tiempo hasta las horas Cuando te beso más me enamoras Prometo no dejarte sola Solo escucha, dice Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailé hasta el amanecer, como debe ser Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailé hasta el amanecer, como debe ser Nos conocimos por una razón O eres una bendición o una lección Te pelé de celo y te hago enojar Pero cada día que pasa te amo más Te amo más, mi amor Yo solo quería decirte que Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailé hasta el amanecer, como debe ser Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé Estoy enamorado de tu forma de ser Bailé hasta el amanecer, como debe ser Yo me enamoré, me enamoré, me robaste mi corazón, bebé